El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó sobre el fallecimiento de una persona con COVID-19 en la entidad. La primer víctima por el coronavirus en Jalisco era un hombre de 55 años de edad, con problemas de diabetes y sobrepeso, y quien murió en la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó el primer caso de COVID-19 fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, el cual se trata de una persona en el municipio de Cuautla, de la región de la Sierra Occidental, a la que también pertenece Puerto Vallarta. En total, el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica reporta nueve casos confirmados en las últimas horas, con lo que asciende a 45 el número de personas positivas al nuevo coronavirus. 40 de ellas han tenido un seguimiento ambulatorio, es decir, en sus hogares, y cinco han sido hospitalizadas. Actualmente, 120 pacientes se tienen bajo estudio para confirmar o de descartar el diagnóstico de coronavirus y 107 casos más han sido completamente descartados. CPS Noticias